Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este día hermoso que hizo nuestro Señor? Y que en esta mañana su misericordia se renovó sobre cada uno de nosotros Sintámonos bendecidos, sintámonos bienaventurados de poder haber despertado en este día De poder tener la oportunidad de buscar nuevamente alimentarnos de su palabra Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Seguimos con el Salmo 33 Ya llevamos con este sería el tercer video que estamos hablando acerca del Salmo 33 Porque me parece un Salmo muy hermoso que debemos examinarlo y tomar esas palabras, ese alimento que hay en él para nuestra vida Dice el Salmo capítulo 33, voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 19 Salmos capítulo 33, versículos 13 al 19 estoy utilizando la nueva traducción viviente La versión nueva traducción viviente Dice la palabra del Señor de la siguiente manera El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey Ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar Versículo 18 Pero el Señor vela por los que le temen Por aquellos que confían en su amor inagotable Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre Mire que hermosa palabra la que leemos en este día a través de los Salmos En primer lugar, el salmista nos hace ver que Dios conoce todo Que Dios conoce todo Acuérdese que Dios es omnisciente ¿Qué significa omnisciente? Que conoce todo de nosotros Que sabe lo que pensamos, que sabe lo que sentimos Que sabe lo que estamos pensando en este momento Él conoce todo delante de Dios No hay nada que nosotros podamos ocultar Y entonces comienza diciendo el salmista El Señor mira desde el cielo a toda la raza humana Desde su trono observa todo lo que viven en la tierra Él ve todo, delante de Él no se escapa nada Versículo 15 Él hizo el corazón de ellos así que Él entiende todo lo que hacen Dios nos creó Y como creador nuestro, Él nos conoce a perfección Tal vez a veces nosotros podamos creer que no hay alguien que nos entienda Que las personas no nos entienden Que nuestra familia no nos entiende Un joven podría decir que sus padres no lo entienden Y nosotros podemos creer todo eso Pero hay alguien que sí nos entiende Hay alguien que nos conoce a perfección Y ese es Dios ¿Por qué nos conoce tanto? Porque Él nos creó Porque Él nos dio vida Porque Él sabe lo que nosotros sentimos Sabe lo que nosotros pensamos Sabe todo Entonces como Él nos conoce a perfección Y nos entiende a perfección Que mejor manera que tener como razón fundamental Eso para acercarnos a Él Si usted siente que nadie le entiende Si usted siente que nadie le comprende Acérquese a Dios Dios lo comprende a totalidad Dios lo conoce a perfección Delante de Él no hay nada que podamos ocultar Dios conoce nuestras virtudes Como también conoce nuestros defectos Dios sabe en qué momento nosotros queremos serle fiel Y en qué momento nosotros le hemos fallado Y a pesar que sabe todo de nosotros ¿Sabe qué? Nos sigue amando de la misma manera que nos amó Desde el día que nos eligió para ser sus hijos Desde el día que propuso en su corazón Desde el día que nos puso en el vientre de nuestra madre Él ya nos amaba Desde antes de la fundación del mundo Él ya nos amaba Porque su amor es eterno Su amor es inagotable Su amor es inimaginable Nosotros no podemos ni siquiera poder comprender a totalidad el amor de Dios Porque nosotros basamos el amor de Dios en base al amor humano Como nosotros a veces amamos a alguien y dejamos de amar también Creemos que Dios actúa de la misma manera Sin embargo Dios es perfecto y su amor lo es también perfecto Y es eterno Por lo tanto nunca deja de ser Dios te sigue amando de la misma manera que te amó Dios te sigue amando tanto Que te está dando la oportunidad de escuchar un mensaje De escuchar que te sigue amando Nunca creas que Dios te dejó de amar Nunca creas que Dios te dio la espalda Nunca creas que Dios te desechó Porque eso Dios no lo ha hecho Al contrario Cada día Dios está buscando la manera de hablarte Cada día Dios está enviando esas cuerdas de amor Para traerte hacia Él ¿Sabes por qué? Porque Él te entiende No se entiende a perfección Luego dice el salmista El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey Ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero Y esto es lo importante Mira el versículo 17 No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria Por mucha fuerza que tenga No te puede salvar ¿Cuánta gente Lejos de confiar en el Señor Confían en su capacidad intelectual? ¿Cuánta gente creen que lo sabe todo? ¿Verdad? Y que Dios no existe ¿Cuánta gente cree que aquellos que buscamos de Dios estamos locos? O que aquellos que buscamos de Dios Nos falta conocimiento Que nos han engañado Etcétera, etcétera Entonces yo le pregunto Entonces a esas personas ¿Quién los engañó a ellos Creyendo que el oxígeno existe? Si usted tampoco lo puede ver No lo puede tocar el oxígeno Ah, pero lo puedo sentir cuando respiro Exactamente Lo mismo sentimos nosotros No podemos tocar a Dios No lo podemos ver por el momento Pero si lo podemos sentir en nuestro corazón En nuestra vida Obrando de una manera maravillosa Obrando cuando hemos estado enfermos Cuando hemos necesitado de su fortaleza Cuando hemos sentido que nada tiene sentido en este mundo Y Él nos ha dado un sentido verdadero Usted puede criticarnos y decir todo lo que usted quiera decir Pero mientras usted no pruebe lo que nosotros ya probamos Usted no va a entender nada de esto Dice la Biblia que para el hombre natural Que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu Porque para él son locura Porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente Como alguien que no ha experimentado de Dios El amor de Dios La presencia de Dios Va a criticarnos acerca de que nosotros creemos en el Señor Cuando ni siquiera ha experimentado Él ese amor Porque no ha querido Porque no ha habido disposición en su corazón Porque en una vida incrédula el poder de Dios No puede manifestarse No porque Dios no tenga el poder para hacerlo Sino porque Dios es caballero Y respeta las decisiones de cada uno Dios no te va a obligar a que creas en Él Dios no te va a doblar el brazo y te va a decir Tienes que creer en mí No, esta es una decisión de cada uno de nosotros Pero aquellos que creen que su intelecto Que creen que sus bienes Que creen que lo económico que puedan tener Que la potencia económica que puedan tener Es lo que los va a salvar Es lo que los va a ayudar Están totalmente equivocados Usted puede vivir bien acá en la tierra Todo el tiempo que viva Porque tiene todos los recursos Porque tiene una gran inteligencia Porque tiene muchas maestrillas O porque tenga todo lo que usted quiera tener acá O pudo lograr acá en la tierra En base, dizque, a su conocimiento Y usted puede creer que todo eso es suficiente Pero usted no tiene algo que nosotros tenemos Y es la esperanza que un día Vamos a pasar toda la eternidad Con nuestro Señor Para usted la vida se acaba Cuando cumple 60 años O cuando un infarto llega Y usted deja de ser el más rico De esta tierra Para convertirse en el muerto Más rico del cementerio Y donde usted ya no puede ver Absolutamente nada De lo que quizá Creyó haber logrado O de su intelecto Usted va a ser más intelectual Pero del cementerio Y ya no tiene más esperanza Porque hasta llegó Porque no quiso creer En lo que nosotros sí creímos Porque no le quiso dar la oportunidad A Dios que le demuestre Cuánto lo ama Y cuánto realmente le existe Por eso dice la palabra del Señor En esta hora No confíes en tu caballo de guerra ¿Qué es? ¿Cuál es su caballo de guerra? ¿Su intelecto? ¿Su caballo de guerra es su dinero? ¿Su caballo de guerra es sus bienes? ¿Sus influencias? ¿Qué es su caballo de guerra? No confíes en tu caballo de guerra Para obtener la victoria Por mucha fuerza que tenga Oiga No te puede salvar Por mucha fuerza que tenga No te puede salvar La salvación no se puede comprar Usted puede ser El más millonario del mundo Y no puede comprar la salvación No puede añadir Ni siquiera un día más A su vida Con todo el dinero del mundo Que usted pueda tener Porque el día Que ya está decidido Que usted deje esta tierra Ese día va a ser La pregunta es ¿Usted está preparado para eso? ¿Usted le entregó su vida al Señor? Dice la Biblia Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y con tu corazón creyeres Que Dios lo levantó de los muertos Entonces serás salvo Así dice la Biblia Y la Biblia es la palabra del Señor Y la Biblia es la que nos llena de fe Y de confianza A aquellos que tal vez no tenemos Todos esos caballos de guerra Pero tenemos al general Al de los ejércitos celestiales A nuestro Dios todopoderoso Que nunca ha perdido Una sola batalla Luego dice el versículo 18 Miren Pero el Señor vela Ajá ¿Por quiénes? Por los que le temen ¿Quiénes le tememos? Nosotros No es un temor de terror Ay le tengo miedo a Dios Es un temor reverencial De decir Señor Yo creo en lo que tú estás haciendo Yo confío en ti Señor Yo quiero hacer tu voluntad Porque aquellos que confían En su amor ¿Qué? Inagotable Oiga Inagotable Dios siempre te sigue amando Versículo 19 Los rescata de la muerte Y los mantiene con vida En tiempos de hambre Dios nos rescata de la muerte Porque antes íbamos directo A una muerte eterna Ahora por medio de Jesucristo Nosotros podemos tener Una vida eterna Por medio de Jesucristo Podemos tener una vida eterna Yo he venido Dijo Jesús Para que tengan vida Y la tengan En abundancia Miren lo que dice La palabra del Señor Nos rescata de la muerte Gracias Señor Por habernos rescatado De la muerte ¿Cuántos de nosotros A lo mejor Ya estuviéramos en un cementerio Por la clase de vida Que llevábamos? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha librado De algún accidente Quizá ahora Estuviéramos ya muertos Pero Pero Dios nos cuidó Dios nos guardó Y aquí estamos ¿Cuántos de nosotros Pasamos alguna enfermedad Que creíamos Que íbamos a morir? Y Dios vino Y nos sanó Nos salvó De la muerte Y no No tanto de la muerte física Que al final Vamos a experimentar Si Cristo no viene Pero nos salvó De la muerte eterna La cual ya no vamos A experimentar Porque por medio De Jesucristo Por medio del perdón De nuestros pecados Hemos obtenido Una salvación eterna Por lo cual un día Vamos a estar Toda una eternidad Con nuestro Señor Alabándolo Y adorándolo Donde dice la Biblia Que ya no habrá más llanto Ni habrá más dolor Porque enjugará a Dios Toda lágrima Y luego dice Y los mantiene con vida En tiempo De hambre Posiblemente Posiblemente Estarás allí Para proveerte Lo que necesitas ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea Es creer Nuestra tarea Es confiar Nuestra tarea Es depender De Él Porque cuando nosotros Dependemos totalmente De Dios Dios cuida De nosotros Dios cuida De cumplir Lo que ha prometido Y Él ha prometido Estar contigo Todos los días De tu vida Así que ánimo Así que no te preocupes No le estás dando Tantas vueltas En tu pensamiento A cómo vas a ser Dios va a llegar A tiempo Dios va a abrir Una puerta Donde ni siquiera Imaginabas que existía Dios va a proveer Cuando ni siquiera Imaginaste Que esa persona Podía proveerte Dios va a tocar El corazón De personas Que van a bendecirte Dios va a tocar El corazón De personas Que te van a dar Una oportunidad De empleo Dios va a obrar Y te va a poner En alto En esas entrevistas Que vas a ir Y Dios te va a otorgar Ese empleo Que tanto estás Añorando ¿Por qué? Porque Dios ha prometido Que estará contigo Que te salvaría Que te guardaría Que te protegería Porque así es nuestro Dios ¿Por qué no oramos En esta hora Y le decimos Señor Gracias Gracias por siempre Señor estar con nosotros Pero sobre todo Gracias Porque nos has regalado Una salvación Tan grande Oh Señor Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos Te doy gracias Por tu palabra Que lindo es leer Tu palabra Señor Que hermoso Es deleitarnos Leyendo lo que tú tienes Para nuestra vida Cada vez que leo Tu palabra Mi espíritu se renueva Mi ánimo se renueva Tú me das fortaleza Me das paz Señor Una paz sobrenatural Porque a través Porque a través de tu palabra Encontramos ese descanso Que necesitamos Porque a través De tus promesas Señor Podemos confiar Que tú tienes Todo bajo control En esta hora Señor Te doy gracias Por esa salvación Tan grande Que nos has dado Porque antes Andábamos perdidos Conforme a las corrientes De este mundo Más ahora Señor Somos nuevas criaturas En ti Más ahora Hemos sido renovados En ti Señor Y tú Dios mío Nos has tomado de la mano Nos has perdonado Y nos estás guiando Bajo tu voluntad Gracias por todo eso Gracias por habernos cuidado Cuando quizá Muchos de nosotros Ya no estuviéramos acá Sin embargo Señor Tú nos has protegido Nos has guardado Y aquí estamos Para honrarte Para glorificar tu nombre Y alabarte Oh Señor En esta hora Quiero bendecir la vida De cada una de las personas Que está viendo este video Señor O escuchando estas palabras Los bendigo Dios mío Para que tu protección Siempre esté con ellos Para que tu provisión Siempre esté con ellos Señor posiblemente Hoy haya muchas personas Que la están pasando Muy mal económicamente Personas que no tienen Quizás muchas cosas Para comer Que no saben Cómo van a cancelar El pago de su casa Cómo van a cancelar Los pagos básicos Señor Y tienen una preocupación Muy grande Más ahora te quiero pedir Señor Que honres la fe De cada uno de ellos Que abras puertas Donde pareciera Que ni existían puertas Que toque la vida Señor De las personas Que puedas tú Querer que sean De bendición Para la vida de ellos Que seas tú Señor Que envíe la provisión A tiempo Como siempre Lo has hecho Señor Que seas tú Quien pueda proveer Que seas tú Quien les pueda Mostrar una vez más Que tú no te has olvidado De ellos Señor Yo los bendigo En el nombre de Jesús Aquellas personas Que van a ir A buscar trabajo Señor En esta semana que viene Te pido que les puedas Bendecir Otorgándoles ese trabajo Darles gracia E inteligencia Autoridad Señor Para que puedan salir bien En sus entrevistas Permite Señor Que encuentren gracia Delante de aquellos Entrevistadores Padre Santo Y que los llamen Para que les den Las plazas Que están esperando Te lo pido En el nombre de Jesús Bendice a cada familia Que ha representado Que nunca haga falta nada Señor Te lo pido En el nombre de Jesús Que siempre tu presencia Este con ellos Que la provisión Que la sanidad Que la fortaleza Y que la paz Gobierne sus hogares Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios es bueno ¿Verdad? Es tan bueno Que su amor Hacia nuestra vida Es inagotable Y Dios siempre llega A tiempo En nuestra vida Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga También la vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Tu melodía Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Te ves